Vamos a probarlo de esta forma, va. Me apetece probar. El Celdris sí que va a ir con vida defensa, pero el Estarosa no. De hecho... Vale, perfecto, se activa el mandamiento de la Estarosa. La cosa es, ¿llevo al Celdris o llevo a Meláscula Verde? Para tener más stats con el Celdris. Yo creo que mejor llevar al Meliodas, ¿no? Y que el otro RGB lo haga la Jormungandr, ¿no? El Verde. Porque si no, todo el tanqueo y quizás el daño al final... Vamos a ver. A probarlo. Venga, va. Sí, son todo hombres y Jormungandr no quiere robar cartas. Me voy a guardar una carta de ellas siempre. Porque en la anterior run han salido todo cartas del Estarosa y todo cartas del Celdris. Me voy a guardar siempre una carta suya, a ver qué pasa. Porque, madre de Dios. Y el Estarosa no está pegando. Yo pensaba que pegaba bastante. Mantenimiento de Celdris primero. De eso da un poco igual. No te ha salido aún la carta en 10 veces que te ha pasado el ciervo. Bueno, yo creo que el Rack 3 también lo ha intentado como 200 veces y no lo ha salido. Buenas cartas de... No me ha salido ni una carta de Jormungandr. Vamos a ver cuántas cartas de... Ay, podría haber lanzado esta carta para quitármela. ¿Me saldrá alguna carta de Jormungandr o qué? ¿Eh? ¿Una carta de Jormungandr? Ay, se levantó re loca. Ya, me quito el bloque de cartas. Pero eso solo me sirve en el piso 1. Luego, a lo mejor, en los otros pisos me molesta. Porque no puedo rushear las ultis. Entonces, claro, en el piso 1 vale si fallo la rotación y tal. Pero en los siguientes pisos, si quiero rushear la ulti o algo así, no me va a dejar. Sí, lo único que tiene que pasar en esta runa es que me salgan cartas. De los personajes. Es el problema principal. Si no me salen cartas de los personajes no puedo hacer nada. Pero si me salen, pues mire lo que está pasando. Toma por culo las cartas del Meliodas. No me interesan. Sí, funciona. Sí, Rack 3 la tiene, pero como al intento 40 o 37 o algo así. El rollo de 37 veces ha farmeado al ciervo para tener la carta. Vale, aquí me da igual. Sería cuestión de ir pillando cartas, ¿no? Vamos a sacar la ulti del Starossa. No, vamos a ir sacando de celdis. Igual me va a pasar con el pájaro. El rate de 1% como mucho en el piso 3 está riquísimo. Es que no te es... O sea, no sale. Las probabilidades son bastante bajas. 0,6%... 0,6% creo que es en el piso 1. 0,6. O sea, que es una cosa espectacular. Vale, esta vez sí que tengo tal y sí que tengo las ultis de los personajes. Así que puedo lanzar triple ulti o alguna mierda de estas. ¡Morero! ¡Jijiji! ¡Jeje! Ahora sí. Es que si no me salen las cartas no puedo hacer la rotación de color. Es lo único que me estaba impidiendo aquí... ¡El superar! Que podría haberlo matado. No lo he pensado. Matamos con Starossa, ¿no? Ya que estamos primer piso tal. No pega mal. Porque no le puedes meter la invasión, pero si se te complica mucho le metes 5 de oscuridad. Que eso está bastante guay. Vale, piso 2. El piso 1 se ha aportado 2 puntos mal. Bastante mal. Para lo que podía haber sido el RNG. Es la putada del ciervo. Si hubieses ido en el pájaro, aún tira que te vas. Pero aquí. La madre que va, ¿eh? Vale, lo mismo de siempre. Voy a guardarme una carta de cada color. Y las del Meliodas las voy tirando. Porque si no... X puto led. De hecho... Mejor empezar así. Porque si empiezo así... Voy acumulando la oscuridad. Y cada bufo de oscuridad es un 5% de stats. Para todos menos para Jormungandr. Hay que tener en cuenta en eso, ¿eh? Jormungandr no gana bufos. Jormungandr bastante tiene con su pasiva. Pero no gana los bufos. Encima también tiene equipada al Arbus. Jormungandr. Esto es bueno. Se va curando, ¿no? Arbus no, perdón. A Tarmiel. En este caso va con Tarmiel. Porque va con ataque y defensa. Y se cura más. Ahí está. Entre eso y su S2... Pues la verdad es que se puede llegar a pillar... Bastante, bastante curación, ¿eh? Tronzar esto, esto... No, de hecho... Esto... No. Esto... 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 Y... Moving, moving, moving por aquí. Porque en el piso 2... O sea, esto es para que tenga las 3 cargas. Ahora en el piso 2... Si, en el piso 2 fase 2 hay que acertar la rotación para quitarle el empujo. Entonces por eso me estoy guardando una carta de cada color. Que es el único truco que hay que tener en el... Aquí en el ciervo. Pero vamos. Me acaba de salir una dorada el Celdris. Por la putísima cara. Que la vamos a gastar. No. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Vamos a mover a Meliodas. Ahora hay que fallar la rotación. Para que no... No se haga insta kill con el área. Pero bueno. Me pega mucho Jormungandr. Quizás Jormungandr haberla equipado con vida de defenso hubiese estado mejor en esta run. Porque no está haciendo mucho. Los que tienen que hacer cosas son estos 3. Son el trío de los hermanos. Ahora que lo acabo de ver. Vale, bien. Ultimate. Esto. No, de hecho voy a fallar con Jormungandr. Yo creo que puede venir bastante mejor. Vamos a fallar con Jormungandr. Y muevo con... El Meliodas. Sí. Vamos a... A joder a Jormungandr. Vamos a que se congele Jormungandr. Fallamos la rotación con ella. No pasa nada. Podríamos haberlo matado yo creo. Con una carta de Meliodas. Eso se quita. Mira, hay 4 cargas del... De la basura esa. ¿Viste el nuevo evento en gacha del Toguro Fantasy? Sí, que solo te dan 5 monedas. Bueno. Yo me he sacado una dorada en esas 5 monedas. Y ha sido una pieza del brazo o algo así. Pero bueno. ¿Qué es lo que hay? Pues... Nada. ¿Qué quieres más? Pues gástate 6 multis en ese gacha. Y no te preocupes que tendrás más monedas. Hacer así. Porque el Estaroso lo mata. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí, ahí, ahí! Muerto. Solo fallas y te va a tirar la carta. Sí, pero es que en el turno 2 te la tira siempre. Por eso hay que fallarla en el turno 2. Esa es la... La true Estratagema. Me da un poco igual lanzarle las cartas esas tochas del Estarosa, ¿no? Vamos a mover por acá. Pero me da un poco igual, ¿no? Hay que sacar cartas de Jormungandr. Es el problema que tenemos aquí en la fase 3. Y luego, el otro evento del Tower, que es el que han abierto una tienda, no es ni evento ni es nada. No es como el Genshin, ¿no? Que son minijuegos. No es ni evento ni es nada. Es rollo... ¡Ey! Hace dos bosses diarios, saca mil puntos y canjealos en la tienda. Soy yo. Ah, lo que llevo haciendo una semana. ¡Sí! Espectacular. Voy a lanzarle la ulti por acá. Muevo por aquí. No. Voy a lanzar la ulti por acá. Pego por aquí y muevo por a... Zeldris. ¿Puedo sacar la ulti del Zeldris? ¿O puedo sacar la de Jormungandr? Es Jormungandr para gastar cartas. ¡Ah! Casi. ¿Perece la pena...? ¿Merece tirar al banner de Zeldris para conseguir a Jormungandr? ¡No! Y dices, para conseguir al Arbus. Y yo... Vale. Pero para Jormung... No. Vale. Cuestión de aquí lanzar esto, esto, esto. Y creo que en el turno siguiente también hay que hacer rotación de color para quitarle la defensa, ¿no? No, aquí no. Aquí no. ¿Cuál es? Vale. Hay que hacer rotación de color para quitarle el buffo de vida. Pero ya está. Pues vamos a hacerla de esta forma. Y así nos quedamos para seguir con el Zeldris y luego lanzar la carta del Starosa, ¿no? Que es lo que me interesa aquí. Podemos seguir con rotación un turno más, yo creo. Con esto. No está mal. Mira cómo tanqueamos. Tanqueamos muy bien. Vale. Aquí te meten la desventaja, que creo que te aumenta el daño que recibes. Pero me da bastante igual. Vamos a seguir con esto. Y aquí yo creo que lo remato, ¿no? Le meto esto, le meto esto. Yo creo que lo remato, vamos. A lo mejor no, ¿sabes? Y hago aquí. No, yo creo que sí. Tiene tres. 150% extra de daño. Y Meliodas hace... Y ya está. Bueno, de momento guay. De momento guay, pero volvemos al RGB de toda la vida, ¿no? Ah, podía haber sido la carta. Y ya está. No, mañana... Mañana seguramente sea un banner pochillo. No tengo ni idea de qué puede ser. Pero lo mismo que el Meliodas, quizás un step. ¿Cuántos renos has matado hoy? La verdad es que pocos. Creo que he matado a tres. O sea, el piso tres, ¿no? Me lo he pasado tres veces, creo. Hoy y ya está. Porque no me apetecía mucho jugar. Se ha muerto a Jormungandr. Por amor al arte, antes. Yo no he entendido el porqué. Pero ha dicho Jormungandr. No tengo más ganas de vivir. Hasta aquí. Y se ha muerto. Mañana se anuncia el banner nuevo. Que no es receta. Explicación de la obtención de la skin de Yogurt. Pues te vas al Hawk Pass y le das al botón de comprar. Es que encima tiene esta pasiva. Volvemos a las mismas. No me he guardado cartas del Estarosa. Y tampoco me han salido. Sí, Mael. Mael de 242 diamantes. Me haría mucha gracia. Me haría mucha gracia. ¿Por qué la compraste? Para que se vea bonita la Jormungandr. La verdad es que la skin es putísimo terrible. Dentro del juego. Pero yo. Wow. Simula un pijama de una serpiente. Venga, por favor. El único bonito que tiene es el Kutin. ¿Eso se puede mirar el Kutin desde aquí? A ver. No. Mira, el Kutin cuando lanza la ulti. Dis. Eh... Dis. Dis. Y a tomar por culo que perece. La del pingüino de Mono está chula, pero... Me está empezando a subir los niveles de hipoputismo, eh. Me está empezando a trastocar. Y encima ahora no le puedo pegar. Si puedo, ¿no? ¡A por culo ya! ¿Ves? El Kutin se puede ver. Un Mael que no tenga pasiva. Que no tenga pasiva y no tenga efectos en sus ataques. Que no hagan nada. Como en el anime. Claro, es referencia al anime. Lore Friendly, ¿no? Si el Celdris Ominus Nebula no tiene mandamiento porque se lo dio a Meliodas. Mael podría perfectamente no tener nada en sus habilidades. Buah, espectacular. Juego 10 de 10, eh. Como lo haga un Lore Friendly. El Celdris Ominus Nebula no tiene mandamiento porque... Se desprende de él. El Mael no tiene nada. Sus habilidades hacen mucho daño, pero no tienen ningún efecto, ni ninguna pasiva, ni ningún nada. No hacen nada, Mael. Hacen daño. Entra al combate y... Muta a Estarosa y se transforma. Tienes un Mael, pero el Mael cuando entra en combate se transforma en Estarosa. Y tú... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí ahora mismo, no? ¿Eh? Una mecánica de transformación rollo lo del Dokkan. En el Dokkan hay personajes como, por ejemplo, hay una Ribriane. Ribriane, ok. Hay una Ribriane que cuando entra en combate o un Saiyaman que se transforma. Entra en combate y hace... ¡Me transformo! Y muta a Super Saiyan 25, ¿no? Nada más entrar en combate porque era una mecánica de transformación de ese estilo. Rollo, es un Escanor flaco y cuando entran... O sea, tiene una animación de combate que durante los siguientes cinco turnos se transforma en Escanor normal. Y luego cuando pasan cinco turnos vuelve a su forma base y se le reducen las estadísticas o algo así. Dios, qué buenas ideas que tengo, ¿eh? ¿Yo? No por decir nada. Pero aquí podían venir algún... Algún director de Nightmare y decirme... ¡Hostia, tú eres como demasiado ideológico, ¿no? Pues estaría guapo, ¿eh? Estoy yo así en el Dokkan, la mecánica esa de transformación cuando empieza su turno. Pues lo mismo con esto. Tienes al Escanor de cuarto, es un Escanor pocho flaco. Pero cuando entra al campo de batalla durante cinco turnos es Escanor transformado. Mira, yo me cago en tu puta madre. Me ha quitado las ultis para... Y me las ha vuelto a quitar. Rollo, me ha quitado la ulti. Se ha fusionado la carta, me las ha vuelto a quitar. Yo de verdad, ¿eh? Voy a lanzar esta carta. Pa' joder. Es que no quiero... Bueno, creo que esta sí que lo podemos pasar. Tengo las cartas perfectas. Y encima el bicho este pues está un poco más bajo de vida, ¿no? Aquí a lo mejor... Tu papá trabaja en el Marble. Que me haga un llama cuelga. Yo, otra cosa... O sea, yo sé guardar secretos. Pero soy muy cotilla. Entonces yo quiero saberlo, pero es conocimiento para mí. Entonces si... Alguien dice, te voy a mandar leaks. Y yo, estupendo. Nadie sabrá de esos leaks más que yo. Pero lo quiero saber. Yo tengo que cubrir esa necesidad. Eso del hipocampo del cerebro me está diciendo chismorrea, chismorrea. Dile ahí, se sabe un chisme. Su puta madre, ¿qué estoy haciendo? Esto. Bueno. Se queda siempre a un pixel, ¿no? Entonces hay que hacer así. Master Zeldris haciendo así. Y ya está. Como mate el Zeldris, me cago en su puta madre. Me quiero morir. Me quiero puto reventar la cabeza con la pistola. ¡Uy! Casi sabéis cuántos dígitos tienen que entreseñar. ¡Ven con el tipo de cabrón! ¡Ven! 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 Pega poco esto 220 120 como le pegue O sea, como le pegue Cuidado Ya está, ya pasa Suficiente Pim, pam Buah, que fácil, eh, a la primera No se ve el juego, la madre que me parió Bueno Os pongo el intento de antes En el vídeo Vale, os pongo el intento de antes Y os pongo como Como en la pantalla final Rollo, eh, lo he superado, vale O sea, reinicio Reinicio para hacer De nuevo el ciervo Los cojones, me ha costado mucho No me gusta este equipo, eh No Terrible, no juguéis con este equipo Jugad sin el Celdris Y el Estalosa A un tirón pase Pero va con ataque de daño crítico Y no pega ni los cromos No pega ni los sellos Bueno, en fin En el vídeo no se verá Vosotros habéis visto Como he hecho Veinticin... ¿Tengo vídeos? Espérate Os voy a enseñar los vídeos que tengo Mira Vale Todo esto Esto es... A partir de aquí Este es el vídeo de ahora, ¿no? El que estoy grabando ahora Este vídeo Tres gigas Este Once minutos Un minuto Y el de ahora Que durará Diez minutos Todo esto Son intentos Estos dos Vídeos de Once minutos Y tal Todo esto Son intentos O sea, nos hemos tirado Quince minutos Terrible Terrorífico No juguéis con este equipo La verdad un poco... Eh No juguéis con esto